Quiere aumentar el score. Quiere seguir en la cúspide del campeonato. Pa' Quique Triverio. Pa' Quique... ¡Gooooool! 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 ¡Gol de Quique Triverio! ¡Oh! Apareció el comandante de la parte de adelante. Y el Tigre sigue en lo más alto. ¡Oh! ¡Sí! Quique Triverio acaba de marcar un gol de penal. Y ahora Die Strongest le está ganando a Blumin 1 a 3. Bueno, con muchísima tranquilidad y suficiencia engañando a Johan Gutiérrez. Y de esta manera de penal. El conjunto de Die Strongest estira ventaja a poco del final. Y parece que va consiguiendo una nueva victoria. El conjunto de Die Strongest que tiene un inicio de récord por los pocos goles que le han marcado. Por la efectividad al marcar.